Pía te atrevió, ¿no? Como que estuviese en el que yo, por favor. Vamos Pía, vamos Pía. Ella es Pía Guzmán. Viene el baile, viene el baile. Ella quiere seguir en el programa por el repechaje. Preséntala. Ella se llama María Isabel Sobarzo, opción 10. Se viene María Isabel Sobarzo, con la opción 10. ¡Ya vos, se viene! Red Hot Chili Peppers. Higher Ground. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. ¡Suscríbete al canal!